Desde la Concejalía de Fiestas queríamos hacer un balance de lo que han sido los actos y actividades organizados mayormente por esta Concejalía durante estas pasadas fechas navideñas. Si os parece, enumeramos un poco resumidamente los actos que hemos celebrado, añadiendo algunos datos que a lo mejor son de interés, y para terminar con una pequeña valoración. Primeramente, en cuanto a la Chimbelá, que como todos sabéis fue el acto que se hizo la mañana del día 24, el día de Nochebuena, podemos decir que hubo una gran participación por parte de la gente, como lo denota la recaudación que se recogió a beneficio de Anesda. Recordamos que la actividad consistía en diferentes actividades por toda la población de Novelda y de espectáculos, y que cada espectáculo tenía una hucha que lo que se recogiese iba para la asociación Anesda. Podemos decir que la recaudación fue en total de 965 euros, una recaudación que disparó todos los pronósticos que teníamos tanto desde la Concejalía como desde la propia asociación, lo cual demuestra una vez más lo solidaria que es Novelda y la participación que hubo en esta actividad. Como también hubo mucha participación en la carrera del pavo, que pese a que este año, bueno, pese a los cambios que se produjeron en el día que se organizó, se contaron con el doble de participación en cuanto a corredores, que el año anterior también rompió las, vamos, las previsiones que se tenían en la carrera y podemos decir que fue todo un éxito que la carrera del pavo de Novelda contase con tantísimos corredores. También una mención se merece el día de Nochevieja, en la Plaza Vieja, que pese a no ver la celebración que ya anunciamos y que al final no hubo, aunque sí que se repartió la uva y la sidra, también la gente acudió llenando prácticamente la plaza de gente que quiso celebrarla allí. Por otra parte, nombrar también la Feria de Navidad o los días del cartero real y las actividades infantiles. Recordar que la Feria de Navidad se hizo a coste cero, al igual que las actividades infantiles que corrieron a cargo de la policía y que también, vamos, quien se acercó a lo que es la Plaza Vieja pudo comprobar esos días del cartero real que incluso hubo horas, que era difícil, difícil hacer colas tanto para el cartero real como para participar de las actividades. En cuanto a la cabalgata de Reyes Magos, a la vista prácticamente de todos los que acudieron, pudieron comprobar que ha sido el año de más participación de los últimos años y el año en que más colectivos y asociaciones han participado. Con lo cual, también, y sumando a la participación, creemos que es una de las cabalgatas, aparte de más participativas, una cabalgata muy digna, como también lo demuestra el que la gente quedara tan contenta, pensamos, pese al recorte económico que hemos tenido este año, que incluso a día de hoy todavía nos están llegando las felicitaciones. Y dar las gracias a todos los que participaron, sobre todo a aquellos que participaron activamente y desinteresadamente en todos los actos. Gracias a ellos, este año, en Novelda, hemos podido disfrutar de los actos que ha organizado este ayuntamiento. Una mención también, que nunca los nombro, es a la Comisión de Fiestas, por todo el esfuerzo que todo esto cuesta organizar, organizar y más, pues, como sabemos, con pocos medios. También reseñar las visitas que ha obtenido el Museo de Belénes. Como ya dijimos, este año era la primera vez que desde el ayuntamiento se abría el Museo de Belénes, que este año tenía la novedad de poder mostrar el Belén de Parra, y abrirlo en periodo navideño. Esto se hizo gracias a la Concejalía de Turismo y al personal de dicha Concejalía. Y podemos decir, una vez ya terminado el horario, los días en que se abría, que ha recibido durante todas estas fechas casi 3.000 personas, en concreto 2.940 visitantes, habiendo días, por ejemplo, como el día de Navidad, que rondaron los 400, 389. Por tanto, un balance totalmente positivo para las fiestas más económicas en muchos años. Unas fiestas que, pese al gran recorte económico que han sufrido, no se han visto deslucidas por este hecho. Es más, pienso que más bien al contrario. La falta de presupuesto, como sabemos, se ha suplido con mucho trabajo y la colaboración de muchísima gente. Y reitero otra vez las gracias a todos los que en todos los actos han participado. Por último, solamente reseñar que para este fin de semana la Concejalía de Fiestas y Turismo colaboran también en la Romería de San Antón. Para quien no tenga conocimiento, la Romería de San Antón se celebrará el próximo 15 de enero. Y el recorrido partirá desde el Parque del Oeste, por las calles Alfonso X el Sabio, Reyes Católicos, Desamparados, Cervantes, Carrecentenero, Travesía, Emilio Castelar, San Roque y Plaza Santa Teresa Jornel.